Bienvenido. El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario, para lograr hacerte sentir esta sensación es necesario contar historias muy fuertes, así que hoy te traigo 12 cortas historias de terror que te helarán la sangre. Empecemos. 12. Estaba teniendo un hermoso sueño, cuando un sonido como de un martillero me despertó. Luego de eso, apenas pude oír el sonido de las paladas de tierra cayendo sobre mi ataúd. 11. Había una foto mía, mientras dormía, en mi teléfono. Imposible que yo la haya tomado. Vivo solo. 10. Después de haber luchado por mover cualquier parte de mi cuerpo paralizado, temiendo que los doctores hicieran la primera incisión, Me sentí aliviado al ver que una de las enfermeras notó que estaba consciente, se me acercó y en un susurro que me hizo cosquillas, dijo, ¿Crees que no sabemos que estás despierto? 9. Cuando era niña, mi hermana y yo compartíamos la cama. Una noche, ella tiraba las sábanas y le grité que se detenga. Ella gritó, estoy en el baño. 8. Cuando finalmente la atrapé en la oscuridad, nadé de vuelta a la superficie. Jamás pensé en lo rápido que el agua podía congelarse. 7. Cuando desperté, todo estaba muy oscuro, por lo que intenté prender la luz, pero esta no funcionaba. Mi esposa me decía, cariño, ¿por qué intentas prender la luz en una mañana tan clara? 6. Empecé a arroparlo en su cama y me dijo, Papi, fíjate bajo la cama por si hay monstruos. Lo hice para complacerlo, y bajo la cama lo vi a él, otro él, mirándome fijo, temblando, y me dijo, Papi, hay alguien más en mi cama. 5. Regresé en el tiempo un año, para evitar que atropellaran a mi perro, lo correcí, pero al volver al presente, mi madre había muerto y yo me encontraba en silla de ruedas, tal vez no debí cambiar nada. 4. Me estoy viendo en el espejo, acabo de ver a mi reflejo parpadear. 5. Me despierto confuso y sin recordar nada, miro a mi familia entera muerta ante mis pies, de repente mi madre agonizando me pregunta, ¿por qué lo hiciste? 2. Ellos celebraban el primer caso de congelación criogénica exitosa. Él no tenía forma de hacerles saber que aún estaba consciente. 1. La máquina del tiempo de Dan estaba completa, pero había un problema. La máquina del tiempo de Dan estaba completa, pero había un problema. La máquina del tiempo de Dan estaba completa, pero había un problema. Gracias por ver el vídeo, si te gustó recuerda suscribirte y compartirlo con tus amigos, espero que por lo menos alguna de las historias te haya impactado, si tienes alguna historia corta, déjala en los comentarios para un próximo vídeo, que estén bien, adiós.